Bienvenidos al día 73 y 74 de Papasburgerías Y desbloqueamos a toda la familia romana con este Y ya me parece interrupción Ah, yo no sé, quiero una azul, ah, quiero una de cada color, pinche, no sé, tú quieres crecer, ¿verdad? No sé, quiero una de cada color, pinche, no sé, tú quieres, te quiero una de cada color, me hace falta la roja, voy a decirle al pelón, ¿qué onda mi? No sé cómo se llama el pelón, no sé, ni sonríe para nada ese peloncito, y al final quiero barbeque. Olga. Ay, se me juntó la chamba con ese maldito enano que andaba esperando la hamburguesa roja. Así que, ¿por qué hablas tan bajito o no hablas de algo, de las historias que contaste en los días anteriores? Pues porque es la una y media de la mañana, y yo grabando gameplay. Pero con tal de tener video grabado para ustedes, obviamente, que lo voy a tener por lo menos ahí, he subido pero en privado, ¿no? Pero ya ahí hay uno más para los papás juegos. ¡Vas! ¡Vas! ¡Va! 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 Esto es para la gorda Vicky 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 Vamos a hacer primero la de lo obeso ¡Oh! Hugo Sánchez Acalaca, 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 acalete Que hermosura la hamburguesa, todo chueca, no quería comer pero ahí sí ya nací, tomando más a mucho mientras no te falta el producto que pida, está bien. Creo que voy a tener que poner más amarilla. Vamos a tener dos amarillas. 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 Y justamente en mi mente estaba diciendo que no venga Kletus porque si no, creo que cada vez que yo pienso, digo algo, pasa. Así que mejor para nosotros no pienso que venga Kletus y así ya no llegará nunca. Kletus y así ya no llegará nunca. Kletus y así ya no llegará mucho tiempo sin ella. Hay veces que no viene, hay veces que sí viene. O sea, si eres, si eres este... Los que no tienen esto pues tienes que venir diario, no sé por qué vienen así salteado. Kletus y así ya no llegará nunca. Kletus y así ya no llegará nunca. Nos vemos. Nos vemos.